Este grupo asaltaba lo que podía y así fue el actuar de dos delincuentes armados que protagonizaron un violento tour delictual en la comuna de Maipú. Sí, Sofía Carrizo con toda la información. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, hablemos de este tour delictual que las víctimas justamente eran trabajadores de almacenes y locales de barrios. Ahí en el sector de la villa, el abrazo en la comuna de Maipú, donde uno lograron concretarlo y el otro fue intento de concentrémonos en el primero en el que usted está viendo en las imágenes, en este local de comida, ubicado en Avenida Las Industrias, donde da cuenta del actuar violento estas dos personas, estos dos delincuentes con la cara semicubierta. Ellos, al llegar a ese local, incluso la víctima decían que se dieron cuenta a través de las imágenes que andaba mirando y cuando se vieron que la persona que estaba atendiendo, esta mujer joven de 30 años, estaba sola. Ahí es cuando deciden ingresar, abandonan el vehículo de color plomo que andaban trasladándose y ahí se bajan. Ahí estaba esta mujer atendiendo en este local de comida rápida y también una clienta esperando la comida, ¿no? Fue, estaban conversando ahí en ese trayecto, 20 horas aproximadamente, cuando se hacen presentes estas dos personas, donde intimidan a la mujer que estaba atendiendo con un arma, no sabemos en específico si es que esta podría haber sido arma de fogueo, arma de fuego. Se sabe que en ese momento es imposible reconocer de qué tipo es, pero obviamente con el fin de intimidar a esta mujer, la vemos bastante traumatizada y no es menor, ¿no? Ser víctima de un caso de estas características. Ellos le piden lo recaudado del día, ella se tira al piso, intenta buscar incluso la clienta que estaba ahí esperando, arranca, nos decían también las mismas personas, porque nosotros estuvimos en ese sector de la comuna de Maipú, que era conocida del barrio, al momento de percatarse arranca y ahí también da cuenta de esta situación. Y bueno, la mujer al momento de entregar el dinero aparece otra persona, donde incluso se pone por delante de ella para poder protegerla y es ahí cuando ellos alcanzan a agarrar el dinero y arrancan. Imagínate, Vale y Andrés, toda esta situación por aproximadamente 30.000 pesos, 35.000 fueron lo que se llevaron estos sujetos. La recaudación del día, vamos hablando un día domingo, donde el movimiento, nos decían, la cuñada de esta mujer que es bastante lento y ya comienza a haber más movimiento pasada a las 5 de la tarde. Esto ocurre a eso de las 8 y donde lamentablemente la mujer queda muy traumatizada, pero afortunadamente con ningún tipo de lesión aún más grave. Ellos, a producto de esta situación, llegan carabineros minutos posteriores a donde ingresan la denuncia. Antes de seguir relatando del actuar de estos sujetos, porque este fue el último local donde hicieron ingreso después de un tour delictual, donde intentaban robar de lo que se les pasaba por delante. Tenemos esas declaraciones, pasemos a revisarlas de inmediato. Se ve que ellos pasan el auto, se devuelven, como que miran para adentro, vieron que mi coña estaba sola, después pasan por acá y dicen, ya esta es la de nuestra, pues yo digo. Entonces, venían, digamos, dispuestos a algo, gracias a Dios, digo yo, que no pasó a mayores, porque mi coña en un momento decía que no sabía pasarle más plata, pero decía, si no tengo más, pero con el miedo de que igual la podían hacerle algo. ¿Qué decían los tipos? No, si estábamos nosotros, el dinero directamente, nosotros estábamos acá, estábamos jugando con las niñas acá, y sentimos los gritos. Yo dije, están asaltando, apretamos la alarma comunitaria, y una vez que los tipos sintieron el alarma, los tipos huyeron. ¿Pero igual alcanzaron a robar? Sí, se agarraron la plata y se fueron. Claro, un hecho bastante rápido, bastante violento, donde deja completamente traumatizada a esta mujer las cámaras, de seguridad, son el testigo fiable en todo este actuar de estos delincuentes, donde la misma chica decía, ellos dieron una vuelta y al momento de verla sola, hacen ingreso y arrancan. Un hecho que ocurrió en segundos, pero minutos de este tour delictual, porque déjenme contarles que esta fue, al menos de lo que nosotros sabemos, fue el último lado donde concretaron este robo, pero un par de metros antes, en la misma avenida que es calle Egipto, hay estos delincuentes, y pasemos también a revisar las otras imágenes, donde ellos intentan ingresar a un almacén de barrio, que queda varios metros antes de llegar a este local de comida, donde se bajan también desde este automóvil, e incluso llegan y al momento de ingresar a este negocio, comienzan a ver qué tan movimiento había, y uno de ellos se va, y es ahí cuando después se vuelve y da esta patada en contra de esta reja, tapada también con plástico, estaban las dos cubiertas, debido a que el dueño nos mencionaba de que la habían mantenido, además de la delincuencia, también desde la pandemia, y desde entonces nunca sacaron esta reja plastificada, la cual mantenía obviamente, y también impide que personas ajenas a este negocio ingresaran, pero ahí se da cuenta del intento de ingresar por parte de estos delincuentes, y también no contentos con aquello, también quisieron ingresar a la ferretería que estaba al lado, sin embargo, ahí no lo lograron, y es posteriormente cuando avanzan al local de comida, el cual lo ven rápido, y ahí concretan ese robo. También tenemos declaraciones por parte de las personas del negocio, que nos dijeron, pasemos a revisarlas a continuación. Sentimos un ruido tan fuerte, fuerte, así como que hubiera caído un montón de vidrio abajo, y salgo y veo la, como está todo en el suelo, y salgo corriendo para acá a ver, y siento como entre medio de mi muralla para allá, al vecino, que gritaba, gritaba. Rápidamente fue a prender la alarma, y con eso, cuando toqué la alarma, arrancaron. Los tipos, por lo menos a mí me apuntaron, y el vecino también acá al lado, porque mi vecino gritó bastante fuerte, mi mamá alcanza a activar la alarma, y después cuando iban corriendo para allá, iban apuntando al azar a las personas que iban. Sofía, acá escuchamos en los testimonios de las personas afectadas, cómo finalmente las comunidades se organizan, tienen alarmas, con gritos se tratan de ayudar, pero estos sujetos igualmente fueron avanzando con lo que iban encontrando a su paso. Por lo menos, para recapitular un poco esta historia, ¿a cuántos lugares llegaron a asaltar, o a hacer estos intentos de asalto, esta pareja de delincuentes? Mira, son aproximadamente tres locales de barrio, que son el negocio, la ferretería, y el local de comida, donde finalmente ahí sí alcanzaron a llevárselo recaudado del día. Y lo que tú mencionabas, Vale, lo que es importante de la coordinación de vecinos, ¿por qué arrancan en primera instancia estos dos delincuentes que andaban solos, incluso uno de ellos andaba manejando, y se baja y deja el auto tirado? Es debido a la alarma comunitaria, y ahí el mismo afectado nos mostró, el mismo vecino, que obviamente le agradecemos el poder hablar con nosotros, nos mostró el control de esta alarma comunitaria, la encendían, y ahí justamente estaba la central y se escuchaba muy fuerte el sonido de esta alarma, y finalmente eso fue lo que ahuyentó a estas dos personas, porque vieron que a raíz de este mismo sonido, y también comienzan a salir los vecinos, porque si bien era tarde, eran 20 horas, tampoco ni tan tarde, la mayoría de las personas un día domingo está en su casa, y producto de eso mismo se asustaron y arrancaron, pero ojo, porque la misma vecina también nos decían que, antes de llegar a ese lugar, que es muy cerca del local de comida, insisto, que a un par de metros a la vuelta, ya estaban asaltando a la gente en paraderos, robándoles autos, o sea, esta situación era de que ellos dos, iban en solitario, ambos, viendo que eso les cruzaba por delante para poder saltar, hay que destacar que esta zona de la comuna de Maipú, es un barrio residencial, es el sector del abrazo en ese lugar de la comuna de Maipú, donde veíamos que había muchos negocios de barrios, almacenes ofreciendo distintos productos, y la misma afectada del local de comida, ella decía que sentía mucha impotencia, porque sacan adelante su local, que con arte y esfuerzo han levantado local también familiar, negocio que han ido posicionando en el barrio con el fin de ir ganando dinero, sin embargo, les da impotencia poder ver toda esta situación, y también lo más complejo que han tenido que ir cerrando en un horario más temprano a lo habitual para evitar ser víctimas de algún tipo de asalto. Bueno, para ir recapitulando estos tres hechos, hay denuncias correspondientes, donde obviamente se tiene que dar el paradero de estas dos personas para evitar que sigan ocurriendo hechos de estas características en la comuna de Maipú. Claro, es bien sorprendente ahí como ellos van de un local a otro, patean lo que sea, y finalmente, Sofía, ya para terminar ahí el contacto contigo, ¿no fueron atrapados, por lo que entiendo, no? ¿Pudieron escapar? No, incluso lo que nos dijeron, de muy fuera de cámara los mismos vecinos, que en el auto que andaban circulando, lo abandonaron un par de metros más allá también, pero dentro de la comuna de Maipú, el cual al parecer tendría encargo por robo, pero lo que sí nos dijeron que lo habrían dejado abandonado por ese sector, donde eso da cuenta también de que, a raíz de lo que incautan, digo, de lo que asaltan justamente del dinero, dejan ahí la evidencia, que eso puede ser utilizado para detenerlos, y arrancan dejándolo abandonado, pero bueno, es un hecho que también desde Carabineros dijeron que a raíz del auto está la SIP involucrada para investigar, y también las unidades pertinentes para dar con este paradero de estas dos personas, las cuales andaban principalmente con mascarilla y tapándose la cara. Perfecto, Sofía Carrizo, muchas gracias y buenas tardes.